Otra cosa de rostro que se me olvidaba mencionaros son los polvos All About Matte, los Fixing Compact Power estos, a ver, de Essence, yo era fanática del formato este gordito gris de toda la vida, los Fix and Made, o sea, me encantaban esos polvos, eran súper baratos, matificantes, sedosos, aguantaban los brillos, estaba enamorada y los señores de Essence, como hicieron con su eyeliner, son tan listos que van y los descatalogan. Y ponen esta bazofía, esto, esto, o sea, no es que los haya gastado, es que los intenté, los intenté así aplastar y dejarlos en polvo, pues para ver si es que lo que no me gustaba era el formato, porque los otros venían en polvo, pero ni por esas, o sea, lo compré y es que sí que es barato, 2, 3 euros, pero es que el otro formato valía 5 y era la panacea del mundo mundial, pero ¿en qué piensan los señores de Essence? Descatalogando las pocas cosas que valen de su marca. Este producto sé que también a muchas os va a sorprender porque siempre he ido buenas críticas, es el Eyebrow Designer de Kiko, el fijador de cejas de toda la vida de Dios, bendito sea Dios que el día que yo lo compré sin saberlo, estaba rebajado a 3 euros y no valía a los casi 8 pavos que vale esto, porque entonces me tiro desde el acueducto de Segovia y que me mato ahí mismo. Esto y nada para mí es lo mismo, yo tengo las cejas súper rebeldes, tengo los pelos muy largos, muy locos, muy a lo o, entonces a mí esto no me fijaba nada, o sea, es que no, apenas, se ha evaporado el producto, es que esto está, no sé, no sé, vamos que a mí no me ha hecho nada. Las pestañas, no sé si las sigo vendiendo porque la compré ya hace tiempo, es la más cara de pestañas, las manía, reloaded, false, last y tanto que false, más cara y tanto que false porque, o sea, es de Essence, o sea, esto es horrible. Te lo pasas y te convierte de tener tus pestañas a una, o sea, te las deja y un pegote, un como si te echaras cemento, o sea, así, imaginaros que voy, me echo cemento a O2 y me queda una pestaña, o sea, todas se me juntan en una, o sea, olvidados. Pero esto, espero que esto sí que lo hayan descatalogado, espero, porque es que me indigno, me sigo con mi indignación, de Essence, cicatriz es muy grande. Voy a pasar a labios, aquí tengo una extensa gama de productos porque yo soy fanática de todo lo que tenga que ver con los labios. Voy a empezar por este perfilador de pros, me lo compré cuando en Carrefour estaba todo al 50% y yo esta marca no la había conocido nunca, pero me compré un labial un día antes y me encantó, entonces dije, pues voy a probar con el perfilador. Esto tú te lo echas en los labios y es como si te lo arrancara, o sea, como si te los prestabiliabas tatuando, o sea, está duro como una piedra, tienes que ahí rascar y rascar para que salga el color, que el tono es muy mono, yo eso no lo niego, pero... Es que tienes, para que te pinte igual tienes que estar una hora ahí dándole y dándole, que al final es que se te queda rojo el labio, o sea, no. Creo que me costó 50 céntimos porque valía un euro bien poco o algo así, muy baratito, gracias a Dios, pero nada. Siguiendo con labiales, estos de Essence, los nuevos que han salido de la gama Nude, yo me cogí dos, el 09, creo recordar que me encanta, ese sí que lo recomiendo, y el 01 porque, no sé, me decía un tono muy sutil, muy bonito, muy tono perla, Pero claro, yo, a mí me da asco probarme los que están ahí de tester en los labios, diga, entonces, bueno, pues valen dos euros y dije, pues a la aventura me cojo este, a mí me ha gustado la mano, pero es que luego me lo puse en casa. Es un tono de estos de Yaya, de Yayuna, perloso, de reflectante, de esos que tienen una purpurinosidad ahí, que pareces muerta y Yaya, o sea, una combo, pero no es que sea decepción, es que a mí no me gusta el tono, igual a vosotras sí, pero a mí me horroriza. Siguiendo con los labios, yo solo he tenido dos labiales de NYX y los dos han sido auténticas decepciones, así que me da igual, ya no voy a caer más. Ya no sé si es cosa de mis labios que yo les tengo muy húmedos por la parte de aquí, entonces pocos labiales me marcan todo el labio porque lo tengo húmedo, pero es que los de NYX, o sea, me marcan la periferia, el borde y lo demás queda ahí asqueroso. O sea, es esa que me pedí este, de la gama de los mate, porque me encantaba el tono, se lo vi a una amiga, es el Hippie Chic y me encantó el tono como la quedaba, pero ahí, o sea, a mí me horroriza. Por eso os digo que eso también depende de los labios, no es que sean decepciones, es que a mí el tono no me ha gustado, pero más que nada, con mayor razón, es que no lo he usado nunca, solo lo he usado en casa y se me ha partido la barra, ¿vale? O sea, no entiendo, y yo no lo he usado. Labiales estos de Astor, que también me compré cuando en Carrefour estaba todo al 50%, lo malo de eso es que no se podían probar, ¿vale? Entonces yo vi el tono por aquí, por el reverso, que es el 302, y dije, anda, qué chulo, ¿no? Que tono más bonito así de los míos, es de los Soft Sensation, y yo a mí me encantan los labiales mate, y esto de mate, esto de mate no tiene nada, no me dura nada, se me escurre por todos los bordes, cosa que odio los labiales, y para lo caro que es su precio en verdad, que son los 10 y algo euros esto, que es que para eso me compro un de MAC, que para mí son la panacea de los labiales, menos mal, bendito sea, que me costó 5 euros o así, al estar al 50%. Muy bonito el color, pero el acabado, o sea, nada, nada. Una de mis mayores indignaciones y decepciones ha sido con los Apocalipsis Lip Velvet de Rimmel, o sea, porque, ¿cómo tienen las santas narices de poner que esto es mate? Yo creí que lo compré en Mercadona, me costó 5 euros, creo, o sea, ¿cómo tienen las santas narices de decir que esto es mate? Yo me lo probé allí en Mercadona, así, no, claro, yo lo puse así, y dije, ala, qué color, más chulo, o sea, me encanta. Y aquí dije, bueno, esto como es mate, en cuanto se seque, tiene que ser puro amor, puro amor, puro amor, que llego a casa con toda mi ilusión, me lo pongo y digo, jolín, sí que tarda en secar, no, yo me lo iba viendo, digo, sí, sí, 10 minutos y esto todavía no ha secado. Bueno, ya pasan 15, se me sigue pegando, se me sigue yendo por todos los lados de la cara, y digo, vale, esto ya no creo que seque a las horas, no es mate, ¿vale? Es todo lo contrario a mate, con lo cual me parece una vergüenza y una decepción que engañen de esta manera, porque para qué dices que algo es mate cuando no lo es, estás engañando, estás vendiendo marketing barato, sucio, rastrero, ratonero, no. Sigo por estos tipos de labiales fijos y me paso a los de Wet n Wild, los Megalast, yo no tengo palabras para escribir esto. Y además mira que me avisaron, eh, porque yo iba muy embalada, porque me encantaba el tono, este es el tono, eh, E924A. Y me dijeron, no te lo compres, es muy bonito, pero no seca, de esos que se empiezan a cuartear y salen de esas bolillas tan asquerosas, se abre, se reseca yo, bueno, a ver, yo pensando, porque te haya pasado a ti igual a mí, no me pasa, ¿sabes? O sea, yo autocomeciéndome de eso que dices en tu carta, que no, que no, que está, está, no sabe lo que dice, que el color es muy bonito, que seguro que a mí me queda todo bien. Y luego cuando lo compras es cuando piensas, ¿por qué no te hice caso? Es un color precioso, pero no seca, mate, se vuelve mate de narices, no hay quien lo quite, o sea, lo que se fija, yo creo que ni con agua raseba eso. Yo me lo pinté en la calle, nada más comprarlo, que lo compré en Barcelona, y me acuerdo que estaba yo ahí afuera del Mare Magnum, yo me lo eché, yo ahí frotando, 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 y digo, que esto no se va, que yo no puedo ir así, porque es que se me había quedado perfilado en los morros, o sea, parecía que me había comido un helado de fresa, ahí en banana, un mal rato pasé yo, total, que acabé los morros rojos, que parecía que acabáis de darme votos en banana. Y por último, los Salvatore de los Makeup Revolution, que seguro que conozcáis todas, mi tono es el morao, no sé cuál, porque no lo pone. Básicamente pasa lo mismo que con el anterior, ¿vale? Salen bolas, no os aguanta, no puedes salir con ello a la calle. Bueno, pues hasta aquí todo, espero que os haya interesado y os haya ayudado, y por favor no caigáis en estos productos porque no sirven para nada. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.